Yep, yep, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, aquí es el Gamer. Este vídeo va a ser, como dice el título, obra de la mala suerte. Y es que os voy a enseñar una cosita. Este es mi escritorio, donde yo grabo los vídeos, juego, paso el resto del día. Y veis que solamente aparece un disco duro. Bueno, no lo vais a ver en muy buena calidad, pero sí. Se me estropeó el disco duro donde tenía la mayoría de juegos, como Jurassic Park, Pokémon... ¿Esto qué significa? ¿Que voy a dejar la serie? No. No, pero que vais a tener que dejarme un par de días para poder repararlo. Y mientras voy a subir vídeos de cualquier cosa independiente, FIFA, Minecraft... Pero lo que es Jurassic Park, Pokémon y en definitiva esa serie no voy a poder hacerlas al menos hasta que lo repare o pueda comprarme otro. Y de momento va a tener que esperar. Así que tenía que hacer este vídeo aunque fuera cortito, lo siento mucho. Pero es que la verdad es que después de ver que tuviera tan mala suerte esta mañana... Mi ánimo no estaba para hacer mucho la café por Minecraft. Así que simplemente eso y aprovecho de paso. Muchos ya habéis visto el escritorio, el micrófono que utilizo, el Charizard que me da suerte, mi alfombrilla además es FED, tengo el escritorio hecho una mierda, pero... Y una cosa aquí es donde apunto las notas. Siempre que os digo, tengo notitas para apuntar todo lo que me comentáis. Y pues bueno, se va a ver que estoy grabando con la cámara del móvil. Pues aquí enfoco, pongo vuestro nick. Y las explicaciones en este caso es lo del Minecraft, para hacer que no llueva y todo eso. Bueno, nada más que mañana ya tocará pues vídeo de Minecraft o no sé de qué. Porque es el día que tocaba Jurassic Park más Minecraft, pero traeré cosas, colaboraciones con gente. No voy a dejar de subir vídeos, simplemente al menos durante una semanito así tendré que... hacer que la espera pues no quede de otra, ¿vale? Pero por favor disculpadlos que ha sido una mala suerte increíble y no puedo ahora mismo adquirir un nuevo disco duro. Que es que además, en el anterior es en el que usaba el FRAP. Es decir, tenía 500 de giga de disco duro disponible para poder grabar. Ahora nada más que voy a tener 100 y el FRAP todos sabemos lo mucho que consume. Así que voy a tener que hacerlo poco a poco, un vídeo diario, a veces dos, pero no al menos de las series. Porque, como repito, he perdido la posibilidad de continuar las partidas hasta que lo repare. Pero lo voy a reparar, voy a continuarlo, la sien no va a dejar la serie, bla, 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 bla. Dame un poquito de tiempo, por favor. Y ya nada más, dentro de poco os enseñaré más cosillas de la habitación, de mi casa y unas cosas que tengo en mente. Pero de momento se queda así. Un saludo, hasta la próxima.